Música Nunca pensé encontrar un amor que me quisiera de verdad Alguien igual que tú, y al mirarte me llenara de inquietud, amor Antes de tú llegar, en mi vida la pasaba yo muy mal Solo sin encontrar, a la persona que me supiera dar, amor Amor que no soñé jamás, que solo con un beso me da la felicidad Te voy a amar Amor tú eres para mí La persona correcta con la que quiero vivir Gracias a ti, hoy soy feliz Música Solo sin encontrar, a la persona que me supiera dar, amor Amor que no soñé jamás, que solo con un beso me da la felicidad Te voy a amar Amor tú eres para mí La persona correcta con la que quiero vivir Gracias a ti, hoy soy feliz Música 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 Música